bueno hola de nuevo ay madre esto de grabar vídeos me gusta más que a los niños la tiza para pintar en el encerado pero yo creo que lo que os enseño pues no es de vuestro disgusto yo creo que todo lo que sea monte laderas y ahí tengo el coche en mi coche a que me marcho ahora para casa ya ya son las 5 casi casi las 5 allá al bernorio veis el bernorio pues ese es el bernorio que lo sepáis ese camino que va por ahí se te lleva hacia hacia las angosturas hacia barruelo y esto es un una mata una mata de brezo de bragas de espinos bueno y es una zona muy 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 buena de setas mira que que setada llevo para casa pero es que además si trajera tres cestas con las tres cestas no 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 marchaba porque no puedo con ellas vaya pero quiero decir si bien era conmigo otra persona otras dos personas también también llevaban tanto como esas que se estáis viendo ahí es increíble la cantidad de setas que pueden tener estos montes en aquella en aquel páramo en aquella lora pequeña veis un páramo largo allá es donde está una cantera que han empezado a explotar una cantera bueno están sacando de ahí áridos a punta de pala las máquinas unos molinos unas cosas terribles aquella zona es muy setera también aquel alto